Es un regalo. Mira, es un libro de poemas. ¡Ay, un libro de poemas! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias, Vicente! Por nada. Cuando tengas algún tiempito, a mí me gustaría mucho leerte algunas poesías. ¡Señorita! ¡Ay! ¡Hola, Claudio! ¡Hola, Lucía! ¿Pero qué haces tú aquí tan solita, eh? Bueno, pues, acabé mi chamba y ahora voy para mi casa. ¿Vas para tu casa? Sí. Bueno, entonces te voy a llevar. ¡Ándale! Sube en mi coche, ¿sí? ¡Vamos! ¡Ahí está bien! Pase al doctor para que así conozca el departamento y también a mi mamá. Está bien, gracias. ¡Mamá! ¡Mamita! Dime, hija. ¡Ven aquí! ¡Te quiero presentar a un cuate! ¡Ven! ¡Buenas! ¡Buenas! Mira, mamá, él es el doctor Claudio Salazar y yo quería que tú lo conocieras. Mucho gusto, señora Elena. Mucho gusto. ¡Madrina! Niño, ¿qué te pasa? Es que me corté con un vidrio. Me duele mucho. Es una cortada muy grande. Hay que llevarlo al hospital de emergencia. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué angustia! ¡Ay, no se le para la sangre, doctor! No se preocupe, señora Elena, porque enseguida va a finir la ambulancia. ¡Ay! ¡Tranquilo, tranquilo, mi amor! ¡Ya! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Hola! ¡Hola, Lenita! ¡Buenas! ¿Qué le pasó a Cheito? ¡Ay, hijo! ¡Estás sangrando! ¡Ay, mi amor! ¡Tranquilízate! ¡Vas a ver que no te va a doler mucho lo que te van a hacer! ¡Nada más! ¡Te van a poner unos puntitos ahí! ¡Y ya! ¡Lenitas te va a currar! ¡Ya verás! Es que... ¡Yo no quiero que me hagan unos puntos! ¡Tranquilízate! ¡Acuérdate que eres un hombrecito! ¡Y los hombres nos lloramos! ¡Ay! ¡Pero tengo miedo, madrina! ¡Tengo mucho miedo! ¡No! ¡No tengas miedo! ¡No pasa nada! ¡Mira, Cheito! ¡No seas chichón, eh! ¡De volada! ¡A ti te van a currar esa puntadita, eh! ¡Mira! ¡Ese te pasa por andar todo el día jugando con los niños en la calle! ¡Pero no tengas miedo! ¡Mira! ¡El doctor Claudio es muy buen doctor! ¡Y te muestra que eres variante dejándote chichar, eh! ¡Uf! ¡Cálmense! ¡Ya van a ver que todo va a salir bien! ¡Estoy tan nerviosa, Rutencino! ¡Rafa no sabe lo que le pasó a su hermano! ¡Pero la noticia se la va a dar Lola a mi esposa! ¡Y yo le aseguro que no se va a mover de su departamento hasta que llegue Rafael! ¡Miren! ¡Ahí viene el doctor Salazar! ¡Ay! ¡Doctor! ¡No tiene nada por qué preocuparse! ¡Chito está muy bien, felizmente!